bueno mi gente miren quien, miren, 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 miren quien llego a Miami ay bobo feo, Santiago Matías, llega con la manada, el doctor, Natra, DJ, Nabil a romper Miami, allá esta el mañanero con Bully, Manolo Zuna, y un tipo de gente y entonces aquí dice el hombre, llegaron lo mal hablado a Miami, eso es aterrizando y de una vez Dominicana dando palo, Dominicana dando pela, perdón, así que ustedes saben esto lo puso a propósito, saben que dice a Miami con la Y, eso es sarcasmo, saben porque dice que ellos no saben hablar y que hablan malísimo